08 Pechi En la ejecución Maradona El equipo argentino buscando el primer gol del partido Maradona El cabezazo y gol Gol Argentino Pedro Paculli Gol Argentino Paculli en 6'30 La Argentina buscó y consiguió el primer gol Lo marcó Pedro Pablo Paculli La televisión se va con la imagen de Daniel Pajarella Él había ido a buscar esa pelota Veían otra vez El gol de Paculli Almirón Maradona Por adentro Paculli Está pidiendo Almirón Llegó Garré Burruchaga Llega Batista También Paculli Ahí está Garré de Zurda ¡Garré! ¡Gol! ¡Gol! Argentino Oscar Carré en 11 del primer tiempo Dice que a la Argentina le ganan a Napoli 2 a 0 Ante un conjunto Como ustedes observan En Napolitano Que da muchas ventajas atrás La pelota que llega A Paculli La toca sobre el costado Y Garré De manera formidable Toma la pelota de izquierda Y la pone en el ángulo Izquierdo De Guardavalla Garella La Argentina Le está ganando al Napoli También está Bruscolotti Jugaros contra el Oxide Ahí está Ferrario ¡Ferrario! 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 ¡Gol! Del Napoli En 39 Meraldo Pesci La Argentina 2 Napoli 1 Juega mal El equipo argentino Con la posición adelantada Eso permite Observen ustedes Cuando sale la pelota de la derecha Que un Napolitano Alcance esta sobre la izquierda Cuando reaccionan los jugadores argentinos Ya están muy bien acomodados Los hombres que llegaban del Napoli A recibir esa pelota De fin ¡Ferrario!